Saludos, mi nombre es Yajaira y nuevamente te doy la bienvenida a este tu canal y mi canal en YouTube y a tu página y mi página, mi mundo de creaciones y algo más en Facebook. Ahora también nos puedes conseguir en Instagram y en TikTok. Y aquí en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para si deseas y gustas nos puedas visitar allí. Mira, esto es una Singer 14HD 854, es una Overlock. Hoy te voy a hablar de los problemas, las fallas que nosotros conseguimos a la hora de nosotros empezar a trabajar con nuestra máquina y las posibles soluciones. Uno de los problemas que nosotros podemos enfrentarnos es que nos damos de cuenta a veces que la tela no transporta bien. Ponemos la tela y nos damos de cuenta que no nos quiere correr bien. Una solución es alargar la longitud de la puntada. Y también recuerden que tenemos que ajustar la presión del prensatela de acuerdo al tejido que nosotros estamos utilizando aquí en este canal. Yo te dejé un video de cómo ajustar la presión del prensatela. Si es para tejido grueso vamos a aumentarla y si es para tejidos livianos vamos a disminuir la presión del prensatela. También nos damos de cuenta, ¿verdad? A veces las agujas se nos rompen. Uno de los problemas por la cual la aguja se rompe, a veces nosotros cuando ponemos la aguja no la ponemos bien. Tenemos que estar bien seguros que esa aguja está bien insertada. Apretar bien el tornillito, ¿verdad? De la aguja. Al momento también de nosotros coser no podemos estar halando la tela porque si nosotros halamos la tela nosotros vamos a provocar que esa aguja se parta. También podemos encontrar que el hilo se nos parte. Frecuentemente a veces el hilo se nos parte. Tenemos que comprobar el enhebrado de la máquina. Abrimos aquí y comprobamos que ese enhebrado esté correcto, que el hilo no esté enredado y que no esté enganchado en ninguna, ¿verdad? Porque a veces no sucede pues que el hilo se nos engancha y nos va a pasar eso también, que rompemos el hilo. También vamos a utilizar hilo de buena calidad. Y vamos siempre a ajustar la tensión del hilo. Si tenemos mucha tensión también puede provocar que el hilo se nos parte a nosotros. También podemos notar que las puntadas no fallan. Si las puntadas no fallan, vamos a cambiar la aguja. Puede ser que esa aguja esté doblada o esa aguja puede estar despuntada. Vamos también a asegurarnos que ese tornillito, estos dos tornillitos que son los que sostienen la aguja, ¿verdad? Ahí en esa posición, que esos dos tornillitos estén bien ajustados. Vamos a insertar la aguja correctamente, ¿verdad? La parte planita de la aguja va hacia atrás. Tenemos que asegurarnos eso también. Vamos a comprobar que el enhebrado esté bien. Y vamos a estar utilizando también hilos de buena calidad. También podemos notar puntadas irregulares. Cuando esas puntadas, ¿verdad? Son irregulares que a veces ustedes ven que, pues nos dio la puntada bonita y después ya se distorsiona. Vamos a equilibrar las tensiones de la máquina, ¿verdad? Si la tensión está mal, esas puntadas nos van a quedar así, desequilibradas. Vamos a comprobar también que el hilo no esté enredado o esté enganchado en algún sitio, como les dije, dentro del hilo. Y también vamos a comprobar el enhebrado de la máquina. A veces notamos también que la tela se nos arruga, ¿verdad? Estamos cosiendo y miramos y la tela está arrugada. Mira, quiere decir, una de las soluciones son que tienes que aflorar un poco la tensión. Si tienes mucha tensión, esa tela se te va a jugar. También vamos a comprobar si hay hilo enredado, porque cuando el hilo se enreda, pues tú sabes que se aguanta. Se aguanta el hilo y provoca que esa tela a nosotros se nos ajugue. Vamos también a cortar la longitud de la puntada. No la vamos a poner tan larga, la vamos a disminuir. Y vamos a verificar que la presión del prensatela esté correcta, ¿verdad? De acuerdo al tejido que nosotros estamos utilizando. Siempre vamos a estar pendiente a la presión del prensatela, ¿verdad? Cada momento que nosotros vayamos a coser, de acuerdo al tejido que nosotros estemos utilizando, vamos a estar ajustando esa presión del prensatela, porque esto es bien, bien importante, para que nosotros podamos lograr una costura correcta. Si notamos también que la máquina no nos está cortando bien ese corte que está dando, es un corte irregular, vamos a comprobar la alineación de las cuchillas. También podemos cambiar una o las dos cuchillas. Recuerden que tienen una cuchilla superior y una cuchilla inferior. Esta es móvil, la otra es fija. Si tenemos, podemos cambiar una cuchilla o podemos cambiar ambas cuchillas. También notamos que a veces la tela se atasca. Se nos queda la tela ahí atascada. Recuerden siempre que esta tapa, a la hora de nosotros coser, esta tapa tiene que estar cerrada. Nunca esa tapa puede estar abierta. También vamos a comprobar si hay hilos enredados o hilos enganchados. Vamos a coger ese tejido grueso que nosotros a veces vamos a pasar por aquí. Vamos a tratar de pasarlo primero por la recta, ¿verdad? Cuando lo pasamos por nuestra máquina recta, ¿qué hacemos nosotros? Aplanamos ese tejido grueso y cuando vamos a coser aquí ese tejido grueso, la máquina lo coge con más facilidad. Vamos a pasarlo primero por la recta y después lo vamos a pasar por aquí. Y si notamos que la máquina no funciona, te levantaste y trataste de prender la máquina, la máquina no te funciona, chequea el tomacorriente, ¿verdad? Que la máquina esté bien conectada, el cable de la máquina esté bien conectado a la máquina y que tengas corriente. Bueno, chicas, yo espero haberme hecho entender y haberlas podido ayudar. Gracias, muchas gracias y muchas, pero muchas bendiciones.